El Departamento de la Ciudad de Caracas El Departamento de la Ciudad de Caracas El Departamento de la Ciudad de Caracas Ahora bien, lo saqueo y lo saqueo es otra cuestión El saqueo es una intención del régimen de seguir con la política de quebrar al comerciante Al pequeño productor a los fines de tener control social con la gente Pero no lo va a lograr La situación del país es sumamente delicada No es solamente en Munaga, es en Cumaná, es en el Estado Sucre, es en el Estado Bolívar, es en Anzuategui Hoy la gente, las informaciones que tenemos, público y notorio de lo que está pasando en Anzuategui También es muy grave, es muy delicado La gente pues, esto ya se hace insoportable Lo más sensato fuera que el régimen reflexionara y se fueran Ahora, otra cosa más Esto no va a cambiar Esto no va a cambiar, amigos y hermanos Si no se va el régimen Hay que salir de esto Y yo soy de los que pienso, es mi opinión De que Aquí lo que tiene que ocurrir Una insurrección popular Urgente Ya En concordancia también con la comunidad internacional De que deben también actuar urgentemente La ayuda humanitaria, la intervención humanitaria Es de primera necesidad Porque también el llamado a esa reserva moral de las Fuerzas Armadas Es momento de actuar Es momento de salvar la República Es momento de no podemos seguir dejando Amigos, hermanos de las Fuerzas Armadas Que esta gente, que los ciudadanos se nos mueran de hambre Es momento de actuar, de cumplir con el artículo 350 Ese artículo está claro Es momento de restituir el orden constitucional La situación es grave Sumamente grave Se nos mueren todos los días por desnutrición Pero también se nos está muriendo la gente Por ausencia de medicina Entonces esto es sumamente grave Y amerita pues la intervención humanitaria Inmediatamente Y que el pueblo debe ya levantarse de una vez por todas No es solamente por la falta de comida Ya es la inseguridad, el desempleo Es la inflación galopante Que nos tiene a todos al borde del abismo Y esto no podemos permitir que siga avanzando Hay que frenarlo Yo creo que es con una insurrección popular Organizada, con inteligencia Y con la ayuda de la comunidad internacional Con mucha fuerza Y el llamado una vez más pues A esta reserva de las Fuerzas Armadas Es tiempo de actuar No dejen que sigan muriendo venezolanos Por hambre Por ausencia de medicina Eso tiene que llamarlo a la reflexión Y es el llamado que le hago yo Desde acá, desde mi partido 20 Venezuela Señor Oriente ¿Cómo está el abastecimiento? Diputado Tenemos que también hay saqueos Pero muchos de los comercios también Se encuentran totalmente vacíos ¿Cómo está el abastecimiento realmente? ¿Qué está comiendo la gente en Oriente? No, el desabastecimiento es total Yo lo puedo decir porque yo salí ayer Por el casco de Maturín Y los comercios cerrados Pero no es cerrado porque es vacación Decembrina Todavía el mes de enero Que siempre es normal que cierran los negocios No, no tienen comida No hay inventario No hay inventario Se acabó el inventario Y el desorden que tiene el gobierno Con el Zunday Mandando a rebajar precios La gente no va a vender para perder Es una política intencional Para que estas personas también Se quiebren Y ellos tener lo que te dije anteriormente El control social sobre la gente Es grave la situación del inventario En Munaga y en todo el país No hay alimento Producto de la política de Estado De tener control social sobre la gente Pero se equivocaron El pueblo se va a revelar Se está revelando Ustedes lo están viendo Y va a haber un momento En que ya esto se va a hacer insoportable Y cada día que avance Cada día que avance Es peor Cada día que avance Hay más ausencia de alimentos Hay más ausencia de medicina Y la gente no soporta esto La gente Lo dijo una vez Un erudito Este Muchas veces Robar por hambre Te quita la penalidad Te quita Te atenúa la pena O no es punible Quien robe por hambre A eso vamos a llegar Nos vamos a comer unos con otros Y eso es lo que tenemos que evitar Por eso una vez más Pues el llamado Pues Es a las fuerzas armadas A que usted Tiene que poner control Tiene que actuar Pero también A la sociedad A los ciudadanos Tenemos que ser valientes Yo pienso que con una insurrección popular Las circunstancias están dadas Para que nosotros Organizadamente Salgamos Y nos levantemos Con una sola voz Y digamos Ya basta Y que pienso Que Nicolás Maduro Debe también reconocer Reflexionar Si es que le queda un poquito De conciencia Que creo que no la tiene Fuera bueno Que renunciara Que no puede seguir Acá Dirigiendo Un país Que está sumamente En el suelo En la debacle Y esto no puede seguir Ocurriendo Diputado de sus redes También usted había denunciado Que los sitios que estaban Saqueando Eran sitios O galpones del estado O eran galpones Donde Se encuentran los claves Entonces los alimentos Se encuentran en estos galpones Y la gente estaba dirigiéndose Exactamente allí A saquear Porque también está pasando En el estado Zulia Donde también se han acercado A estados Donde están distribuyendo El mismo alimento El gobierno Ahí tenemos entendido Que no han parado tampoco Los intentos de saquear Alrededor de estas zonas Pero es que tienen que hacerlo Si la gente tiene hambre A donde va Si la gente tiene hambre Y el estado Tiene depositado Esos alimentos Para utilizarlos ellos Y repartirlos De manera discriminatoria A quien le dé la gana Que tú quieres que haga la gente La gente está Está yendo allí A esos sitios Precisamente es porque Tiene hambre Está pasando hambre Y no hay forma de frenar esto Yo pienso que también Es la maldad Es la intención De la La mala intención Del régimen La política Del régimen De ellos Entregarles Lo que tienen De inventario Para tener control Ante cierta gente Pero no es suficiente Son 30 millones De venezolanos Que estamos a punto De padecer Esta hambruna Que está viviendo Que está viviendo Venezuela Por eso es que Por eso es que La gente va a seguir En la calle La gente tiene que Estar en la calle Pero no es el saqueo Lo que va a resolver el problema El saqueo es política De estado Del régimen Para lo que te dije anteriormente Para tener el control social Después sobre la gente Pero eso no está ocurriendo Porque es que Son 30 millones de habitantes Y que esto va a seguir Profundizándose más ¿Por qué? Porque Esto lo hicieron ellos La corrupción Más grande que hubo El quiebre de PDVSA El robo tan grande Que ocurrió en PDVSA Es parte también De esta desgracia Que estamos viviendo Los venezolanos hoy en día Vamos a también a ver Si podemos consultar Al diputado Omar González Del estado de Anzuategui Que también nos va a agregar Un poco sobre Esta situación De anarquía Que se ha vivido En cada uno de estos estados Diputados También hemos visto Su posición crítica Acerca de lo que ha sido Estos saqueos Y también entendemos Que el estado de Anzuategui En el oriente del país También está teniendo Estos conatos y saqueos Como tal en algunas zonas ¿Qué nos puede escribir Acerca de esta región Del oriente del país? La situación En el estado de Anzuategui Como en el resto del país Podríamos calificarla De sumamente peligrosa A finales del año 2017 Cuando muchísima gente En periodos anteriores Se preparaba Para recibir la noche buena O el año nuevo En Anzuategui Estaban siendo saqueados Los centros De abastecimiento De alimentos Camiones Que transportaban Alimentos Del occidente Y de otras regiones Del país Eran detenidos En carreteras Y en las vías públicas Y eran saqueados Por una multitud Que salía Reclamando Estos Este abastecimiento Incluso Se corrió El rumor El día Ya casi Finalizando El mes de diciembre Que habían llegado Los famosos Perniles Al comando regional Número 7 De la Guardia Nacional Y Una marea humana Se les fue encima Y tuvieron que hacer Disparos Bombas lacrimógenas Hubos detenidos Esto No ha parado Por el contrario En los primeros días Del mes de enero Se han intensificado Los reclamos Los reclamos De la gente Que no tiene No consigue Comida Pero a esto Se le añade Otras carencias Otras falencias Por ejemplo No consiguen Ni siquiera Dinero En efectivo Para comprar Los pocos productos Que pudieran Paliar el hambre Y entonces Está una economía Caótica Hay incluso Le puedo decir Que en Anzuategui No sé si en el resto Del país Hay Tres tipos De monedas O de formas De adquirir Productos Los pocos productos Si usted Tiene billetes De 100 y de 50 Los que llaman Los billetes viejos La mercancía Tiene un precio Si usted Tiene los billetes Nuevos Esa misma mercancía Tiene un precio Un poco más bajo Los de 100 bolívares De 50 No los quieren Recibir Pero si usted Va a pagar Con una tarjeta De débito De crédito Eso es el doble Y el triple Entonces Y la gente No consigue Un banco Lo máximo Que le da A una persona Son 20 mil bolívares Que no le alcanza Ni siquiera Para un kilo De sardina Que es el producto La proteína más barata Que se consigue En las costas De Anzuategui Esto está sobre 35 mil bolívares La situación Es sumamente peligrosa A esto se le suma Que los trabajadores Petroleros Que en En periodos anteriores Eran realmente privilegiados En cuanto A los salarios En cuanto A los comedores Industriales En cuanto A la vestimenta Eso se acabó PDVSA está Quebrada Y los trabajadores En el complejo Industrial de José En las empresas Mixtas Han Empezado A protestar Dentro de las propias Empresas Pidiendo Aumentos De sueldo Pidiendo Que mejoren La comida Porque lo que Le están dando Son prácticamente Migajas En los comedores Populares Y luego Han salido A la calle Hoy Precisamente Hoy Ha habido Fuertes Revueltas Y estos son Intentos De saqueos Que Nos hacen Recordar Aquella Triste Historia Del Caracaso Pero Viendo que esto Se está repitiendo En todo el país Nosotros Podríamos estar A las puertas De un Venezolanazo Es decir Unos saqueos Generalizados Porque a esto Se le suman Las acciones Impulsadas Por el propio Gobierno Contra aquellos Comercios Pocos comercios Que han abierto Sus puertas En el mes De enero La superintendencia De precios Justos Los obligan A rebajar Los precios De los productos Y la gente Entra como langosta Se llevan Todo Destruyen Y esos comercios No vuelven a abrir Esto está pasando En Puerto de la Cruz Está pasando en Barcelona Está pasando en el Tigre En las principales Poblaciones Del estado Anzuate Mucho me temo Como representante De esa colectividad Que esos comercios Que están siendo Saqueados Por Precisamente Por Instancias Del gobierno Incluso Con los propios Funcionarios Que se llevan Los Fiscales De la superintendencia Se llevan Como colaboradores Que compran Grandes cantidades De mercancías Y después Uno los ve Esos mismos productos Que se los ofrecen En los bachaqueros Es decir Los propios agentes Del gobierno Se están convirtiendo En bachaqueros Esto es una situación Que nos hace pensar Que el gobierno Está propiciando La liquidación Del comercio formal Para utilizar El hambre Como una arma Como un arma Política Para someter Al pueblo venezolano Precisamente Por hambre A las pretensiones De mantenerse En el poder Está hablando De un sistema Económico De hasta tres formas De pagar Habla de manera efectivo Y que cada estado Pareciera que tuviese Un sistema distinto Esta anarquía Que se está viendo En el oriente Ha indicado Que también tiene que ver Con las mafias Del oro Y todo lo que ha creado Ese arco minero Un problema Pareciera que arropara El otro También arco minero Pareciera que Que llevar a este efectivo Es así lo que está ocurriendo Exactamente ¿Cuál es la crisis De efectivo? La crisis de efectivo general Incluso Se ven cosas Hasta Que pudieran Hasta provocar Risa Pero en el fondo Es una risa Este Cruel Las personas Que se tienen que movilizar En el transporte público No tienen efectivo Porque allá También el transporte público Para cualquier ruta La más barata Son mil quinientos bolívares Dos mil bolívares Hasta las cinco de la tarde Las cinco de la tarde En adelante Lo que quieran Entonces la gente No tiene efectivo Y pagan con una papa Con un huevo El pasaje Y el transportista Acepta una mercancía El trueque Este tipo de negociaciones Se dan Y cruel Es que Incluso Hasta el AMPA No quiere recibir dinero Bolívares Hemos tenido En Anzuate Y en la zona norte Secuestros Que han terminado En tragedia Los rescates La extorsión Que hacen No la reciben En dinero O es en dólares Y prendas Ya ni siquiera Los malandros Quieren los bolívares ¿No? Entonces esto Se ha reactivado Los secuestros Express Pero no No como antes Que te obligaban A la víctima A que sacara dinero Por los cajeros automáticos No, no Es que le tienen que pagar En divisas extranjeras O en prendas Es decir Este El bolívar Ni los Ni los peores Delincuentes Lo quieren Entonces En Venezuela Se está dando Y a esto se le añade Que los profesionales Así como también Algunos productos Ya libremente Se están vendiendo En dólares Venezuela se está Dolarizando La economía Bueno En los precios Se están dolarizadas Pero ahora Ya es a la luz pública Por ejemplo Un abogado Te cobra es En dólares La asesoría Un odontólogo Te cobra en dólares Los médicos Te cobran en dólares Los carros Tú vas a comprar un carro O los repuestos Tú los tienes que pagar En dólares Entonces Esto es una economía Desquiciada El estado fallido Está en plena ejecución Mientras aquí en Caracas Vemos a un Nicolás Maduro En ruedas de prensa A veces Como bipolares Hablando de la maravilla De Venezuela Nosotros que estamos En contacto permanente Y somos parte Del pueblo venezolano Nos estamos dando cuenta Que aquí ya no hay gobierno Los propios Guardias nacionales Ya no respetan El sargento No respeta al capitán El capitán No respeta al general Porque todo Se ha vuelto Un solo mezclote Es un mezclote De corrupción Y de falta de autoridad Allá tenemos El gobernador Es un gobernador De la oposición Que está de manos atadas La policía Está en manos Está intervenida Allí cuando hay intentos De saqueos Auspiciados por el gobierno Ahí no interviene La policía Entonces El comerciante asiático O el propietario De centros De franquicias grandes Pide auxilio A la policía Y no va Como no diputado Yo también quisiera Que entonces nos indicara Bajo toda esta situación Que está viviendo el país Y bajo toda esta crisis Usted también tiene una posición Porque se acercan ya Los días De un posible encuentro Un nuevo encuentro Entre el gobierno Y la oposición En medio de todo este Cabo Ustedes han tenido Una posición más grande Crítica acerca De estos encuentros Para que también Nos pudiera hablar Bueno, su posición Ya cuando se están Escasos días Para que este encuentro Pueda ocurrir Bueno, esto es La muerte La crónica De una muerte Anunciada Esto va Vía un gran fracaso Como han sido Los cuatro anteriores Intentos de negociación Con el gobierno El próximo jueves Efectivamente República Dominicana Se va a reinstalar Ya hay tan pocas Expectativas Que muchos de los Dialogantes Han tirado la toalla Por ejemplo Tenemos el caso Del colega diputado Timoteo Zambrano Quien renunció A seguir Que ha estado En los cuatro Fracasados Intentos de diálogo Y aprovechó Que no fue designado Presidente De la Asamblea Nacional Mandó una carta Para renunciar Obviamente Lo que no quiere Es también cargar Con este nuevo fracaso Los cancilleres Garantes De estas conversaciones Están a punto De anunciar Que dejan Esas actividades Porque Ninguno De los compromisos Que el pueblo Venezolano Ha exigido Se están cumpliendo El primero De ellos Es desde luego El desconocimiento De la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente Y en segundo lugar La necesidad De buscar un cambio Que ojalá sea pacífico Que sea democrático De electoral Pero para eso Se necesitan Unas condiciones Unas condiciones Que pasan por la elección De un nuevo Consejo Nacional Electoral Tal como dice La constitución Total Los cinco Deben ser Cambiados Además de eso La revisión De ese Registro electoral Permanente Pero también Hay otras condiciones Como por ejemplo Una fecha Que permita A las organizaciones Políticas Participar Desde luego Quitar esa Ilegalización De los partidos Políticos ¿Cómo puedes tú Presentarte A hablar Y a negociar Cuando a ti te invalidaron Por no Por haber tomado Una actitud Como la que tomaron Algunos partidos políticos O no participaron En las municipales O las regionales Es la inhabilitación De líderes políticos Importantes Todas esas cosas Están sobre el tapete Y ninguna de ellas El gobierno Está dispuesto a ceder De manera que aquí Lo único que queda Es la presión interna La gente en la calle Desde luego El llamamiento Que se le ha hecho Desde todas las instancias Desde todos los sectores De la vida nacional A quien constitucionalmente Tiene la responsabilidad De velar Por la integridad Y la seguridad Del territorio Del país Como son las fuerzas armadas Las que no pueden Seguir siendo Cómplices Alcahuetes De esta situación De este Desmoronamiento Nosotros estamos a punto De perder a la república Y la responsabilidad Es de todos los venezolanos Pero fundamentalmente De las fuerzas armadas Y la presión interna Y la presión internacional Es lo que nos va a permitir Este año Poder salir de esta pesadilla Esta situación No lo aguanta más Es más terrible Es más terrible De la peor De las fricciones Que pudiera una persona Imaginarse Lo que está sucediendo En Venezuela Por ejemplo En mi estado La gente Se está muriendo De hambre Entonces escuchamos Palabras del diputado Omar González Ahora debemos escuchar Palabras de Javier Chirinos Él es coordinador Político De Caracas De 20 Venezuela Que también nos va a hablar Un poco Acerca de toda esta situación Que se ha visto En el oriente del país Esta situación de saqueo También ha llegado A la ciudad de Caracas En zonas como Montalbán Y otras zonas De la ciudad de Caracas También ha existido Algunos con actos De saqueo Javier Para que también Nos amplíes un poco Esta información También estos saqueos Han llegado a la ciudad De Caracas Que nos puedes comentar Que es la información Que ustedes manejan Desde sus puntos O sus activistas En la ciudad de Caracas Si Héctor Bueno en principio Una de las cosas Es que la ciudad de Caracas La capital del país Se encontraba privilegiada En muchas ocasiones Por ejemplo Con el tema de los apagones Caracas no sufrió Tanto este problema Y actualmente Caracas no había sufrido El problema del hambre Y la escasez Como la estamos viviendo Actualmente Y el resultado es Que la gente está desesperada Y sale a las calles A buscar comida Sin embargo No podemos dejar de mencionar Que esto es una Estrategia del régimen Y no nos puede sorprender Entendiendo Que desde el mismo momento En que empezaron A expropiar a los finqueros Empezaron a expropiar empresas Y empezaron a expropiar Todo el aparato productivo Pues evidentemente Vas dañando Lo que es la producción De un país Y luego pasas A los supermercados A las grandes cadenas De supermercados Y no nos extrañe Cuando lleguen A los abastos En las comunidades A las bodegas En las comunidades Eso es lo que viene Porque ellos evidentemente Están buscando Dañar todo punto De comercialización Todo punto de producción Para ellos tener El control de la sociedad Nos pasó hace poco Que fuimos a la vega A hacer una actividad Y a las personas Con las cuales Estuvimos el contacto Les quitaron el clap Porque simplemente Tuvieron un contacto Con personas Con personas de la oposición Entonces eso es lo que Estás viendo Están controlando A la gente A través del hambre Y eso es lo más Lo más sanguinario Que pueden hacer Es lo más sucio Que pueden hacer Para un país Dañar al país Destruir al país A través del hambre De los ciudadanos Están sacrificando A venezolanos Son 30 millones De venezolanos Que estamos sufriendo hambre Tú ves a las personas 30 kilos menos Adelgazando todos los días Sin poder comer Una dieta balanceada Y eso es justamente La estrategia de ellos Para tenernos ahí Arrodillados Esperando una dádida Una bolsita de comida Que no satisface Las necesidades De cada uno de nosotros Y la ciudad capital No escapa de eso Vemos entonces también Esta situación en los mercados Vemos también Que muchos de los comercios También como pasa en el oriente No están completamente abastecidos Como están viendo El oeste De la ciudad capital exactamente Y hablando un poco También de esas monedas O esos sistemas También de desvagares Hemos visto también Algunas Otras monedas En el 23 de enero Y también Este tipo de mercadeo Distinto quizás Al que se ve en otras regiones ¿Cómo se está viendo Observando esto En lo que es el oeste De la ciudad de Caracas? Casualmente nosotros Estábamos el día sábado En el centro comercial de la Villa Y allí hubo una Fiscalización por parte De la ZUMB ¿No? Y tú sabes lo que se llevaba La gente para su casa Galletas Agua ¿Por qué no había nada? Porque lo que estamos viviendo Es un desabastecimiento nacional Por culpa de las políticas El gobierno Por culpa de los controles económicos Y eso es lo que está pasando En los supermercados Y en todas las cadenas alimenticias Que no hay nada Para los ciudadanos No hay nada Para las personas Y cuando vas a comprar Lo que consigues son galletas Y agua Que es lo único que consigues Y si en efecto Eso está pasando En el 23 de enero Y una moneda Y una moneda Para hacer una especie De trueque Que lo que decía El diputado anteriormente Está el Bolívar De valor a tal nivel Que tienes que inventar Una moneda Para poder surtir O para poder garantizar Las necesidades del ciudadano Y eso es correspondencia A lo que son los 18 años Ya 19 años De este régimen comunista Que lo que hace Es controlar al ciudadano A través de la alimentación ¿Cómo no? Bueno, estábamos hablando Con Javier Chirinos El ex coordinador político De la Depente Venezuela En la ciudad de Caracas Que nos estaba resumiendo Un poco Sobre lo que era La situación de desabastecimiento En la capital de Caracas También estuvimos hablando Con el diputado Juan Pablo García Que nos habló Sobre la situación De desacadón En el estado de Monagas Y Omar González Que nos describió Un poco también Todos estos inconvenientes De desabastecimiento Que ha tenido El estado de Anzuate Inclusive Las protestas Que ha tenido últimamente Todo lo que es La comunidad petrolera Los trabajadores petroleros Del oriente del país Es la información Que podemos aportar Para venezolanos Por la información Desde la ciudad de Caracas Y con ello Retornamos a los estudios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!